Amiga, con ese tremendo son no veía la hora de salir de clases. María Paula, tú no ves la hora de salir de clases con o sin sol. ¿A ti nunca te ha gustado estudiar? Ya sabes cuál es mi lema. No estudies solo para pobres. Yo tengo mi éxito a figurar. Ay, María Paula, que ya te entiendes mucho de tus padres. Y tengo lo suficiente para vivir, amiga. Ah, ¿sabes qué? Mejor van por un gran chat. Ay, ok, va. Bueno, entonces, ¿qué les puedo ofrecer? Ofrecer, tú. ¿Me das un granizado de fresa, por favor? A mí me das un granizado de limón, pero rápido, ¿ya? Según. María Paula, este muchacho se está tardando mucho en reír nuestros granizados. Sí, tiene razón que se creerá, pues es igualar. Oye, tú. ¿Por qué no han salido nuestros granizados? ¿Qué piensas que vamos a estar aquí toda la tarde esperándote? Discúlpeme, niña, es que hay muchos pedidos por atender. Apúrate, es por el que estás ahí leyendo. Mírame, como te he dicho, el estudio es para pobres. Muérate a ver nuestros granizados. Muchacho, anda, vete, mando los granizados, por favor. Un segundo. Disculpe, niña, se me ha robado el hielo. Ay, pues dile a tus excusas que paguen la cuenta. Vámonos, amiga. Señorita, por favor. No, no te le pongo. No, señora, ya le dije que el doctor me dio la orden de no pasar nada. No, no, por favor, déjale a ver, porque no tengo el dinero suficiente, pero que he logrado arrumir la venta. Déjenme hablar con él, por favor. Disculpa, pero no puedo contradecir la orden del doctor. Perdón. Aló, 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 Fernanda. ¿Qué tal, María Paula, cómo estás? Sí, por pedirte el favor. Mi hijo necesita una cirugía muy, muy costosa para poder salvar su vida. Y tú sabes que yo no tengo dinero. Amiga, lo siento, te ayudará, pero tengo otras prioridades con las empresas. No puedo. Fernanda, mi hijo, no tiene la culpa de que tú y yo nos hayamos peleado. Ayuda, no seas mala. Pues tú sí tienes la culpa, María Paula, por no estudiar. Mírate cómo estás ahora. Tú sabes que yo no tengo dinero. Lo siento mucho, María Paula. No has podido manejar bien las empresas que te han dejado tus padres. Ahora ve tú cómo te las arreglas. Ya veo que la menos seas mala. No lo puedo ayudar. Lo siento. Adiós. Ay, ¿qué hora? ¿Qué hago? ¿Qué haces el culinero? ¿Cómo voy a salvar la vida de mi hijo? ¿Cómo voy a salvar la vida de mi hijo? Señora, para comunicarle que su hijo fue intervenido el día de ayer y su operación fue todo un éxito. ¿Cómo que fue intervenido? ¿Y quién dio la autorización? ¿Y sobre todo quién pagó la cuenta? Aún no ha pagado nadie, pero las facturas salen en un momento, pero usted ya puede pasar a ver a su hijo. ¿Qué? 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 Perdón. Yo me he entregado las cosas desde la cuenta de mi hijo. Gracias. Buenas tardes La operación fue todo un éxito Y ahora yo quiero que me paguen lo que me deben O sea, doctor, aquí creo que es un error Aquí dicen que yo le debo solo 5 dólares ¿5 dólares de toda la cirugía? No, señora Usted me debe solo 5 dólares hace 10 años De dos granizados, ¿recuerda? Que tú estás ahí leyendo El estudio es para pobres